¿Cuántos años tienen ustedes? ¿Vos hace mucho? ¿Cómo? Siete. ¿Vos? Siete. Ah, yo me hiciste. Y vos, mi vida, ¿cómo creciste vos? ¡Séis! ¡Uh, qué lindo! ¿Se escucha? ¿Qué dijo? Esperá que no escuché, ¿eh? No salían hace un montón la cuarentena. Claro, la cuarentena, claro, les pegó. ¿Cómo andan? ¿Y qué hacen? ¿Están yendo al cole? ¿Qué hacen? Cuéntame. En el cole estamos yendo. ¿Por Zoom, por Meet o en presencial? Con nosotros. Dos. ¿Y cuál te gusta más, mi amor? Vení acá, si te ven. De la escuela. ¿Te gusta ir a la escuela? No tanto por Zoom. No me gusta Zoom. ¿No te gusta el Zoom? Es un plomo el Zoom. Tienes razón, ellos son muy sinceros. Es un plomazo el Zoom, claro. ¿Qué quieren ir a? El tío Marcelo con la tía Guillermina están de niñeros. O sea, yo... ¿Un día pueden venir a casa? Lolo tiene siete años, mi vida. Necesitando un fin de semana sola. ¿Para estar con quién? Porque Jim... Ah, para dormir. Básicamente, si me querés presentar a un amigo, me dicen... No, pero por ejemplo, Jimera pasó todo el fin de semana mientras nosotros lo teníamos a momi, íbamos al centro comercial... Claro, para dormir, ¿no? Hay que aprovecharlo, sacarle todo el jugo. Bueno, por ahí, sacarle el jugo a algo, para ella puede ser dormir. ¿Eh? ¿Qué dice, Guillem? ¿Qué? No, que es recurrente con el tema. Claro, por la que eres ya, mandar a... Claro. No, pero nada digo, podrían, ¿no? Se animan. Vos estás segura, ¿no? Sí, yo sí. No vale devolución la mitad de la noche, yo vivo muy lejos. ¿Dónde vivís vos? Escobar City, o sea... En Escobar. Bueno, bueno. Y cualquier cosa, mi amor, salen algunos micros para Escobar de esa hora. Y, mi amor, ¿y ustedes se duermen temprano, divina? Sí, claro. Sí. ¿A qué hora te duermís vos? A las seis. ¡No! ¿A qué hora se duermen las chicas? Para ir al cole. ¿A qué hora se duermen? A las doce. A las doce, a las doce medio largo, ya se hace medio largo. Bueno, lo vamos viendo, tampoco es que vamos a llevar tantos chicos, tampoco... Además, acá te comes un combo de un tres, ¿entendés? Es como la triple de... Claro. La triple hamburguesa. ¿Pero por qué momos sí y por qué ellas no? Sí, y momos vale por tres o por cuatro, te digo, ¿eh? Es como... ¿Sí? ¿Momo? ¿Qué, mi amor? ¿No podés dar gomitas, bicicleta? ¿Qué es momo? Es una fenómena. Claro, mi amor, pero no es esto, no sé, no es así. ¿Un lavarropa? Sí, mi amor. No, 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 no. Un minuto, un minuto, un minuto, no, en serio te digo porque me cansa. No, nada más, que trapito. Cortemos acá, vení para acá. No, vení para acá, vení para acá. ¿Hoy te puedo pedir algo? Hoy no hay ni un... No, no. Ni un yumi, ni una bicicleta, ni una de nice. Porque primero, primero, primero tienen que decir de qué cuadro son. Ah. ¿Entendés? Y primero tiene que decir si les va bien en el colegio. Si a ellas no les va bien en el colegio, primero tienen que decir de qué cuadro son y tienen que ser claras en qué cuadro son. Si aciertan eso, pasan al segundo paso, si van al colegio bien. En el caso de lograr esas dos, esas dos preguntas con respuesta positiva, pueden ganar las yumis y las at-nice. Entonces, perfecto. Entonces, vamos a... ¿Vos de qué cuadro sos, mi amor? De boca. ¡Vamos! ¡Otra! ¡Abrancaron más! Otra, otra, toma dos. ¿Vos, mi vida, qué cuadro sos? ¡San Lorenzo! Correte un poquito a tu hermana, vení para el costado. Vos para acá, vos vení para acá, para este lado. Perfecto. Vos ahí estás. ¿Vos de qué cuadro sos, mi amor? ¿Qué cuadro? ¿Qué cuadro de fútbol? ¿De qué cuadro sos? ¿San Lorenzo? ¡Sí! Vení para este lado, vos. Yo también, yo también. ¿De qué sos vos? ¡San Lorenzo! Ah, perfecto. A las tres acá, entonces. Perfecto. Muy bien. ¿Y a las tres le va bien en el cole? Sí. ¡Sí! ¡Uh! ¿Vos, mi amor? Sí. ¿Para en algún momento, o sea, estas chicas? No, no, es mentira que se duermen a las doce. Se duermen tipo a una, a una y media. O sea, es peor la cosa. Casi te comés ese caramelo que decía, a las doce ya están durmiendo y siguen hasta la una y media, a dos. Bueno, perfecto. Acérquenle, por favor, entonces. Unas zapatillas para cada una de las chicas. Sí. Pase, Carpo. Y las gomis. ¡No, no! Sí, sí. No, te van a romper todo. Y la yumi también. Despacito, mi amor, despacito. Después le vas a dar el número que tú... Y la yumi, una para cada uno, para usted. Bueno. Tomá, mi amor. Tomá, mi amor. Acá tenés la yumi. ¡Uh! ¡Uh! Bueno, señores...